Segunda oleada de explosiones, esta vez no son busca personas, son walkie-talkies que, según están informando en estos momentos varias agencias de medios de comunicación, se comprarían al mismo tiempo, en torno a hace unos cinco meses. Tenemos con nosotros a Óscar Vara, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente para comentar lo que está sucediendo en estos momentos. Óscar, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal estás? Bueno, Óscar, como decimos, la última hora es esa segunda oleada de explosiones, se está escalando la tensión entre Israel y Hezbollah. ¿Cuáles son las hipótesis que se está barajando de lo sucedido tanto hoy como ayer, por entender un poquito más el contexto? Bueno, en principio, siendo una operación de tan largo plazo, es decir, que se ha planificado con tanto tiempo, la verdad es que podríamos pensar que no tiene relación con lo que está sucediendo ahora mismo en el corto plazo. Pero también en el conflicto que tiene Israel abierto con Hezbollah. Pero todos sabemos que la previsión del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes parece ser muy larga. Y ahora mismo, teniendo en cuenta cómo está de contenido el conflicto en Gaza, yo creo que el miedo que muchos analistas tienen es a que Israel tenga pensado hacer algo más, una operación militar de mayor alcance en el sur de Líbano. Claro, es decir, ahora que estamos interpretando que Israel da por contenido el conflicto en Gaza, ¿podría o podemos presuponer que la intención es ampliar la guerra hacia Líbano? En principio no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que efectivamente ahora mismo el conflicto en Gaza se ha reducido a escaramuzas porque la capacidad militar de Hamás se ha visto muy mermada, no solamente por la muerte de efectivos personales, sino también por la destrucción de armamento. Los ataques con cohetes por parte de Hamás se han prácticamente extinguido. Y Hamás se está actuando con pequeñas unidades que atacan aquí y allá, que producen emboscadas a las fuerzas de defensa israelíes muy dispersas. Desde ese punto de vista, podría tener sentido abrir un segundo frente contra Hezbollah, teniendo en cuenta que Hezbollah es quizá la amenaza más importante a la que se enfrenta en términos bélicos Israel en su cercanía. Es cierto que Hezbollah, igual que Hamás, igual que la yejad islámica y los hutíes, forman parte de eso que Irán llama el eje de resistencia y que a través de la Guardia Revolucionaria Islámica les ha alimentado mucho. Pero Irán parece que no está ahora mismo en situación de abrir una guerra directa con Israel. Y por lo tanto, yo creo que en las próximas horas, quizá en los próximos días, deberíamos estar atentos a qué movimientos puede hacer el ejército de Israel. Sobre todo, además, sabiendo que Hezbollah todavía podría de alguna forma pronunciarse de una manera más contundente, lo que conocíamos en estas últimas horas es que iba a responder a la masacre israelí, esto es lo que decía el grupo libanés. También me gustaría detenernos, Óscar, en lo que supone esto a nivel de información de la inteligencia israelí, porque hemos estado comentando a lo largo de la jornada con diversos expertos en programas anteriores, la rapidez con la que se ha actuado en todo momento y sobre todo, ahora mismo, cuáles podrían ser los próximos pasos, como digo, por parte de la inteligencia israelí. Con estas detonaciones con las que sabíamos de los busca personas, una de las claves era que podían poner nombre y apellidos a aquellos miembros en el Íbano. Sí, desde luego la operación ha sido de una sofisticación que yo creo que no habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto una operación tan extensa, tan amplia, de infiltrarse de forma muy próxima en una organización enemiga y de poder atacar simultáneamente a tantos miembros de esa organización. Efectivamente, todos los heridos ayer han tenido que pasar por hospitales, las explosiones se han producido en lugares concretos que pueden ser visitados, de tal forma que los servicios de inteligencia israelíes que deben estar muy presentes sobre el terreno en Líbano, en muchas localizaciones diversas, pueden haber tomado nota muy clara de cuál es la red de personas que participan dentro de la estructura de Hezbollah. Creo que lo que nadie esperaba es que después de la operación con los busca personas hubiera una segunda oleada, una segunda parte, que es la que ha sucedido esta tarde, con los walkie-talkie. Yo creo que quizá eso no nos cabía en la imaginación a ninguno, igual que no nos había cabido el ataque que vimos ayer. Entonces, la operación, efectivamente, desde el punto de vista de inteligencia, en cuanto a lo que se refiere de infiltración y, en segundo lugar, de recabar información, ha sido sorprendentemente positiva para los intereses israelíes. Otra cosa es lo que pueda pasar luego, porque lo que es cierto es que ahora mismo las comunicaciones dentro de la organización Hezbollah no deben existir. Es decir, la posibilidad de comunicarse con otros miembros de la organización ha saltado por los aires. Y ya veremos cómo reconstituyen eso, pero ahora mismo deben de estar moviéndose bastante a ciegas. Teniendo en cuenta la inmediatez y que realmente todavía nos falta mucha información, Oscar, como decías, lo que nadie esperaba era una segunda oleada. ¿A qué puede responder esta segunda tanda y, además, tan inmediata? Yo creo que forma parte de la imaginación de quien diseñó la operación. Muchas veces nos sorprende, precisamente, lo sorpresivo de cómo se diseñan estas operaciones, porque los que se dedican a estas labores de inteligencia, yo creo que son seleccionados, en cierto modo, también por esta cualidad. Yo comentaba hace un momento en mi canal de YouTube, en un directo, la película Argo, como para sacar a aquellos funcionarios de los Estados Unidos que habían logrado escapar de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, se montó una película, literalmente. Ahora lo que asistimos es algo que yo creo que nadie puede imaginar, que ante la decisión de Hezbollah de cambiar su forma de comunicarse, de abandonar los teléfonos móviles, como hemos visto en un vídeo que ha sido recuperado del líder de Hezbollah, de Nasrallah, alguien en el Shin Bet, supongo, imaginó esta operación. Y una operación, además, que iba a tener dos partes, que iba a producir primero daños con los buscas y después que iba a producir daños mayores con los walkie-talkie, que entiendo que pueden contener más carga explosiva que los buscapersonas. Así que no creo que podamos desatar una operación de la otra, sino que es parte de la misma operación. Pues nos quedamos con estas claves. Óscar Vara, profesor de la Universidad de...